Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Con los opinadores. Hola, habla. Buenas tardes. Buenas. Óigame, le voy a recordar una cosa a ustedes. Ajá. Ustedes saben lo que hizo Balaguer en los 12 años. Sí. Y Balaguer, después de 8 años corriendo fuera de poder, estando ciego y pareció una gallina matar el corazón. Volvió. Y duró 10 años. Maestro, el entramado de Balaguer llegó a los que llegaron estos. Hermano. La continuación de la dictadura de Trujillo que siguió a él. Eso es verdad. Y tú sabes qué pasó con Balaguer. No se sorprendan. No, 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 no hay sorpresa. No, aquí no nos vamos a llevar. Cuando el PRD fue mayoría en el Congreso Nacional, el PRD, que puso los muertos, puso la sangre de la juventud, que seguía a los PRDistas, que era parte de esa fuerza indomable que era el PRD. Cuando llegaron, lo declararon padre de la democracia, Balaguer. Eso PRDista, que pusieron coño los muertos. Los cobardes, traidores, que son políticos. Balaguer, padre de la democracia, ese que les persiguió a los jóvenes y se los mató. Y a Peña Gómez no se lo dejó llegar nunca. Lo declararon padre de la democracia. Nunca lo dejó. Y lo engañó en el 94 cuando hizo el tollo, porque Balaguer ganaba con fraude. Y cuando hizo el tollo en el 94, acuérdate, que agarró y volvió y engañó otra vez a Peña Gómez. Peña lo dejaron meter al medio. De que vamos ahora, doy, 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 déjame gobernar dos años. Y Peña le dijo, y Peña le dijo, y el viejito creía que me había engañado. Y cuando se sentó. Van las elecciones. Y cuando se sentó a analizar, dijo, coño, me engañó de nuevo. Le metió a un desconocido llamado Leonel Fernández. Me acaban de enviar la fotografía que juramenta en Santiago el movimiento. Yo confío en Luis, donde aparecen los empresarios. Ahí están los empresarios. Dije, mírenlo ahí. Están juramentados. Están juramentados. Aquí no se inventa. Ya lo veo juramentado. Hola. Qué tablazo. No, la otra fue la que mandaron. Buenas, hermano. Esa fue la que mandaron. Me parece que monotiza. Yo estaba en la actividad ahí. Ahí después se pusieron a jugar dominó con el pólito ahí. Es verdad. Sí, jugando dominó estaba después. Eso por un lado. Y bebiendo bueno. Oye, otra cosa. Yo no me sorprendería. Yo no me sorprendería. Que Leonel ganara de nuevo. Que Leonel ganara de nuevo. Yo no me sorprendería que eso sucediera. No, bueno. Y yo sé que ustedes tampoco se sorprenderían. Tú no te sorprendes de mucho, ¿no? Que yo. Oiga, si Leonel ganara de nuevo. Gracias, hermano. Si Leonel ganase en las elecciones del 2024. No, no, yo me voy de aquí por todos estos montos. Ahí tú me vas. En mi cepa de plata no me monto y me voy. Ya aquí no me saca nadie. Me le tiro. Oye, por el mar de Puerto Plata. Ahí ve. En una cepa de plata. Ya va a ponerse de la gana. Por el océano Atlántico te va. Pero hay que ajojarse. De la Loba Isabel de Torre. Hay que volarse. Porque cómo tú me vas a decir a mí que con toda la vaina que ha pasado aquí en este país. Usted me va a decir a mí que un Leonel Fernández. ¿Podría volver a gobernar la nación dominicana? ¡Hola! Vamos a ponerlo solo por los haitianos. Bendiciones de José y David. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Todo lo mejor. Y oye, el programa, por más que he tratado de localizarlo desde la semana pasada, para por lo menos darle unas felicitaciones a José García, que se lo merece. Muchas gracias. Deseándole todo lo mejor. Lluvia de bendiciones para ti, tu familia. Gracias. Hasta este punto te pude localizar. Pero de todos modos, bendiciones a ambos. Gracias. Y éxito, hermano. Gracias, Rafael. Un abrazo. Bendiciones para los tuyos también. Gracias. Diablo, pero cómo podemos pensar una cosa así. Dice alguien que lo de Mimilo no es por ese caso. No, no, no. Yo te estoy hablando de que Mimilo esté involucrado con Hacienda. Porque de donde él recaudaba los 360 millones mensuales que recaudaba de bancas de apuestas, bancas de lotería. Ajá. Era donde. De manera ilegal. Y que él y Donald Guerrero supuestamente se los repartía. De ahí él está devolviendo un dinero. Sí, pero mil millones de dólares de pesos. Mil doscientos millones. Imagínate lo que se robó. Pero ¿y cómo es que tú? Yo prefiero irme a juicio contigo. Y que nos debaratemos en el juicio a que tú me digas a mí que me va a dar mil doscientos. ¿Y por qué tú me estás dando mil doscientos? Porque tú un ladrón. Barbarazo. Un ladronazo. Pero venga acá. ¡Hola! Hola. Y ahora el intran aquí en la capital. Están cogiendo presos en la guaguita de Mercado Villalín con la Cretorrey. Y están cogiendo presos. Porque montan gente atrás. En la guaguita del intran. Y después hay una presa en la guaguita. Tienen que buscar de mil pesos cada uno. Para poder soltarlos. Ok. En el intran. En el intran. Gracias hermano. En Villas Agrícola. Dicen que el intran está cobrando dos mil pesos a la gente que detiene. Pero es igual que aquí. No solo allá. Eso no es Villas Agrícola. Es si es el país entero. Esto es el país entero. Es que es Villas Agrícola. Oye. Eso en todas partes hermano. ¡Hola! Óyeme. Lionel no puede ser presidente de este país. Jamás la vida. ¿Tú sabes por qué? Ándala. Porque Lionel no hizo una obra. Y mató a la gente que el día o lo coño. No diga eso. No te equivoques. Hablando disparate. Él no mató a nadie. No, no, no. Obras sí hizo. Ahí están las obras de Lionel. Hay un abogado. Que dejó que sus amigos robaran. Que es muy permisivo. Eso también hay que decirlo. Pero no diga que él no hizo nada. Para que no cometas un hierro. Tenemos que aclararte. Lionel llenó el país de extensiones de la UAS. Nada más para decir una cosa. Aunque fuera sobrevaluada. Aunque usted diga lo que diga. Ahí están las obras. Que no me haga nada si es sobrevaluado. ¿Eh? No, no. A mí no me haga nada. Sí, pero que él no está preguntando que si era sobrevaluado o no sobrevaluada. Si usted me va a traer un mincocho para celebrar mi cumpleaños. Que sea de ahí a ahí. Me le va a meter una vaina. ¿Qué hacemos con las obras? ¿La desaparecemos? ¿Eh? ¿Están ahí? Usted lo que puede decir. Esas obras que él hizo son sobrevaluadas. Pero las obras que están. Gracias a Dios que están ahí. Están ahí. Pausarla como prueba y meterlo preso. Correcto. Si aquí hubiera pantalones, tú sabes. Hola. Y el Ministerio de Política Independiente. Buenas. ¿Usted no dijo que es socio de Luis en las elecciones pasadas? Eso. Yo lo estoy llamando porque me aquí es un número que usted vota cosas, escombros. No, aquí no votamos escombros. Aquí lo que es atacamos duro, güey. A los escombros. A los escombros, eso sí. Hola. ¿Eh? Ah, pero hay uno ahí. ¿El que va adelante, Leonel? ¿Eh? ¿Usted la manda a la calle? No, no, yo tengo una que me mandaron. Hay una reciente donde Luis tiene 57. 50 y pico, así fue que vi. 57 tiene Luis, yo la vi esta mañana. No, y eso es verdad. Y dice que un 90 y pico de por ciento de la población aprueba la reelección de Luis. Ah, pues entonces sale Danilo, Leonel y... La Galo le tiene miedo como el diablo a la cruz. No, no ha salido la Galo todavía. ¡Hola! Buenas. Esa es la que yo creo. La niña bonita de Guinares se llama Leonel Fernández, para que lo sepa. Oigan, señor. Ellos entendieron las elecciones pasadas, sí. Eso es lo que cree Luis, no tiene niña bonita porque sacó a Macarrulla de Palacio. Debe si le encuentro. Y a Roberto Pulcar lo canceló y lo nombró. Ah, mírele aquí. ¡Hola! Dele. Hola, buenas. Buenas. José, una pregunta. ¿Leonel le dio a Lovicini en el puerto de San Susi? ¿Ve que sí? Sí, señor, se lo vendió barato. ¿Eh? Se lo vendió barato a través de Macarrulla. Supuestamente se lo vendió. Ya, pero no hay una cuanta condiciones que supuestamente no se ha cumplido. No se puede devolver para atrás. Se lo devuelve, aunque sea. Claro, se le puede quitar. Se le puede quitar. La cláusula del contrato se le puede quitar, pero Luis se tiene que empantalonar. Ay, se va a terminar de joder, está jodiendo empresarios que ya no quieren saber ninguno de él. Porque si está metiendo, sigue metiendo, mira, sigue metiendo empresarios presos. Este país aquí no hable lesiones con Luis. Oye, ¿o puede traer a la industria pública otra vez para atrás y comprarlo? A Lovicini, ¿tú crees que le van a hacer eso? Venga, cambie. Bueno, deberían. Pero Danilo le construyó una planta, una propiedad de ellos. Oiga, diablo, Punta Catalina, no me acuerdo de la vaina. 98.9% asegura Binader sería el candidato del PRM en escenario de simulación electoral. Ganaría en primera vuelta y cualquier candidato de los demás partidos que se enfrente a él. Eso es lo que dice una encuesta. Mucho a poco. Nos vamos ya, José, está bueno. Hay como pronto muchísimo. Le hemos dado a la sin hueso hoy, óyeme, de forma rabiosa. Hay muchos temas más. Mañana es el día. Es verdad. Tenemos casos del Arturo Grullón. Sí, hay sí, hay que darle sí. El Arturo Grullón, que ahí se hicieron elecciones de un patronato, ganó otra gente y la que tenga el patronato dice que no quiere entregarla. No quiere entregarla, doña. Pero que de Raquel, esa es la de Raquel. Pero también hay una citación. Raquel. Hay una citación a la directora del hospital ahí. Jaime, que le está haciendo la citación. Pues yo te tengo la citación ahí. Mándela con tiempo. Sí, porque mañana vamos a hacer una cosita completa aquí. Una cosita chícola. Raquel Peña estuvo por Santiago entregando obras de Ede Norte. ¿Y por qué no fue a juramentar aquí, me decía, a los muchachos con Hipólito? No, no, porque eso es de la muchacha de Hipólito, la hija de Hipólito. Ay, Carolina. Carolina, mira. Mira a la doña Raquel Peña. Le están cogiendo presión a la oposición. Venga, cállese. Inaugurando cositas. Y el que está al lado de Cueto, no del que vamos a hablar, del hospital de Lice. Lora Pérez y yo. Ay, Lora Pérez y yo. Preparate mañana. Mañana hablamos, Lora. Prepara los cueros. Misión cumplida por los sean felices. Gracias. Llévatelo ahí. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. hospital 5. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal. . CC por Antarctica Films Argentina